Bienvenidos a AP Vídeos. Conoce curiosidades de los animales. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. De media, los chihuahuas viven de 14 a 18 años. Es una de las razas más longevas. Es la raza más pequeña de tamaño. El peso del chihuahua es de 1 kilo a 3,5 kilos, 2,2 libras a 7,7 libras. La longitud del chihuahua es de 15 centímetros a 25 centímetros, 5,9 pulgadas a 9,8 pulgadas. Es originario del estado de Chihuahua, México. ¡Suscríbete al canal!